Música Chicos bienvenidos a un nuevo video Tiempo sin traerles una nueva APK de Fortnite para Android Abajo en el comentario Fijado la van a tener para que la descarguen Tenía tiempo sin traerla Por motivos de que Últimamente no... ya no tiene Disponible la opción de 90 FPS Lastimosamente pero veremos Que se trae esto y si NVZ Games puede traer una solución Porque digamos que ya Fortnite como que han Aumentado los requisitos en los dispositivos Y ya solo se puede jugar Con 60 FPS hasta en la Tabletab S7 Que ahí si se podía jugar a 90 FPS Siempre sin la APK modificada Pero actualmente no se puede Solo se puede 60 FPS Es lo máximo pero si quieren También pueden utilizar un video que les voy a Dejar en una tarjeta que sirve Si tienen una pantalla de más de 60 Hz Si la tienen de 120 o 144 Puede que Les sirva ese método que les voy a Dejar arriba así que bueno chicos Prueben ese método este video es Super corto porque solo les quería dejar La APK abajo en el comentario Fijado también les voy a dejar un tutorial Para que lo usen si no saben Como instalar y descargar Las APKs Así que bueno chicos Muchas gracias por todo el apoyo Código Blater en la tienda Y si tienen algún problema O alguna duda con la APK Díganme por los comentarios ¡Gracias a todos! Gracias por ver el video.